Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Gol por Gol América a través de Fox Deportes, qué bueno que nos acompañan en este día lunes arrancando una semana que se viene con muchísimo fútbol, muchísima actividad y con un fin de semana con intensa acción en diferentes ligas de nuestro continente. Les saluda Mauricio Caguas, estoy con Neptaliballe, ¿Cómo te va, Neptal? Todo bien, Mauricio, es un gusto acompañarlo, igual a todas las personas que siempre están pendientes de Gol por Gol América, ya lo comentó Mauricio, ya terminó la fecha FIFA, ya lo que pasó con selecciones, le damos vuelta a la hoja y nos metemos nuevamente al asunto de liga, si no a cualquier etapa, si no a una etapa definitiva en algunas competencias, en la copa de la liga argentina, por ejemplo faltan dos fechas para que termine la etapa regular, en México ya entramos en la recta final para ver cómo quedan las posiciones, se viene lo más interesante en los torneos locales y también internacionales, porque esta semana es de Champions en CONCACAF, la copa de campeones, América se mantiene de pie, Inter Miami, Monterrey, se viene una semana muy movida. Comencemos con la liga MX que sigue avanzando con su torneo y hubo uno que pegó un golpe fuerte, ya le contamos, Tigres visitó el campo de Puebla, llegaba el aviso en el minuto 18, ahora Puebla responde, toque atrás, disparo, golazo de Alberto Herrera, lo estaba ganando Puebla. Era el 1-0 en el partido, 23 minutos, que remate el que sacó para darle la ventaja a los suyos, luego este disparo al poste, estaban sorprendiendo a Tigres, pero claro, este equipo es muy complicado, sabemos el poderío de Tigres, acá estaba cerca de poder empatar el partido, nos íbamos al segundo tiempo y llegaba el 1-1, el tanto de Juan Bruneta, en minuto 62, empatado el partido. Le tocó esperar mucho para el empate, pero de ahí en adelante, Tigres asume el control y conseguía la voltereta, el gol de Diego Reyes, en 73 minutos más, parece un gol en contra, eh, el balón no sé si iba al arco, ya hay un desvío. Y luego, esta recepción dentro del área y la definición para el 1-3, el tanto de Sebastián Córdoba, al minuto 81, ya acá todo mucho más tranquilo para Tigres. Ya ha dominado el partido, manejado, aunque lo terminó con algo de suspenso, después de este golazo de Luis García Buñuelos, en 83, era el 3-2. Se acercaron en el marcador, pero no fue suficiente. Lo ganó Tigres de visita, nos vamos ahora al campo del América. Recibió a San Luis, y atención que el disparo que va al poste, ya estaba avisando aquí la visita, uf, de milagro, ¿eh? Por ahora seguíamos sin goles, ofensiva del América, y ahora sí a festejar llegaba el 1-0, Diego Valdés, en 54 minutos, para las águilas, saca la repetición y cómo termina rematando dentro de la vía chica. Perfecto, cierra con el cajón derecho, la respuesta del Atlético San Luis no se hizo esperar, vean esta maniobra, el 64 aguanta la marca, sigue, 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 Palo, pero ha sido un golazo, pero lo hubiera no cuenta. Eh, Atlético San Luis, dos remates al poste, no fue mal la presentación. No, no, y esto era lo que se esperaba, ¿eh? Esto era lo que se esperaba, un buen partido, llegaba el empate, no, tapadón atrás. No, lo de Malagón es tremendo, es un portero que le da mucha confianza a la saga defensiva del América, y mantenía la ventaja para los suyos, vámonos ahora al minuto 84, dentro del área, media vuelta, balón hacia atrás, el disparo, y el 2 a 0 para respirar con tranquilidad, el tanto anotado por Brian Rodríguez, 2 a 0 lo ganaba el América. Lo sufrió en sus momentos aquí en el partido, pero ya se despegaba, aquí hay una falta penal en tiempo agregado, y logrará el descuento el Atlético San Luis con el gol de Bolí, en el 90 más 5, llegó tarde el gol para Atlético San Luis, hubiera cambiado mucho el partido, pero bueno, tranquilo, mixta, tranquilo, ya está, está en casa del América, aguántese, aguántese. Vámonos ahora con Monterrey recibiendo a Chivas, este resultado no me lo esperaba Néptar. Sin duda, la verdad, coincido, y acá pues pasaba de todo, tarjeta amarilla, reclamos, Monterrey se va a quedar con uno menos. Sí, pero es que no le enseñaron a este muchacho, quedarse callado, hombre, desde la primera, amarilla y roja. Mira el tiempo, se terminaba la primera mitad, te van a expulsar y después hacer esta, por esta revieta a la amarilla. La primera, correcto. Y después se quedó diciéndole. Gerardo Orteaga se iba del partido, con uno menos, entonces, también mala fortuna. En propia puerta, Héctor Moreno al minuto 72 y ventaja para la Chivas. Bueno, ya es tiempo que la suerte acompañe a Chivas también. Cierto, sí, sí. Sí, a veces solo a la América le acompaña la suerte. Está bueno que a Chivas de vez en cuando. ¿Y a qué? ¿Qué pasó aquí? La entrada por atrás. Otro expulsado en Monterrey, esta vez Jorge Rodríguez. Con dos menos lo agarran a la contra. Adiós al arquero. ¿Y qué creen ganó Chivas? De visita en campo de Monterrey. Casi nada, ¿eh? Gran resultado. Creo que es un resultado que le da confianza a Guadalajara para creer que sí puede, ante cualquier rival del torneo. Ya veremos cómo se dan las cosas en Liguilla, que es donde todos sabemos que se define el título, que es lo más importante para estos equipos. Nos vamos a otro juego donde se enfrentaba Pachuca contra Toluca, uno de los partidos en la previa más atractivos de la jornada y no decepcionó. Primer gol del juego sería de Emilio Rodríguez. Tempranito, en tres minutos, lo ganaban los tusos. Ojo con Toluca, ¿eh? Que ya se está metiendo fuerte, ¿eh? Golazo para el empate. Brian García en 13 minutos. Vaya partido nos daban Pachuca y Toluca. Qué remate con potencia en el área. Luego, los Diablos Rojos dentro del área. Jugador que cada vez reclama en penal. ¿Y qué dice el árbitro? A ver. La repetición, la barrida. Uf, no es al pie, es a la altura del muslo. Sí hay contacto. Sí. Pero lo falla el arquero. Tiago Volpi. No. Falló Tiago Volpi. Esto es raro, ¿eh? Exacto. Pero hay que repetirlo. Bueno, ni modo. Ah, ok. Dos oportunidades. Te salvaron, Volpi. Y ahí lo ganaba Toluca. Uno, dos. Y después llegaba el uno, tres. Alexis Vega, al minuto 44. Lo ganaba Toluca. El descuento para el Pachuca de Brian González en el 82. Se quedó con los tres puntos Toluca. Le ha ido bien a Alexis Vega el cambio. Le ha venido bien, digamos. Sabemos que no salió de la mejor forma de Chivas al final. Pero bueno, ahora está con Toluca. Estos son los resultados de la fecha. Lo perdió Puebla ante Tigres. Lo ganó el América ante Atlético San Luis. Lo ganó Mazatlán a Tijuana que sigue sin ganar. Trece partidos y no gana Tijuana. Monterrey cayó ante Chivas. Pachuca en casa cayó ante Toluca. 0-0 Puma Cruz Azul. Atlas cayó ante Querétaro. Necaxa no pudo ante León. Y Juárez le ganó 2-1 a Santos Laguna. En duelo que cerró la fecha justamente ayer por la noche a través de la pantalla de Fox Deportes. Veamos cómo queda entonces la tabla de posiciones tras lo sucedido el fin de semana en la Liga MX. Hay líder y es el América con 28 puntos por mejor diferencia de goles en comparación a Monterrey que también tiene 28 unidades. En el tercer lugar ya está Toluca con 26 puntos. En el cuarto Tigres con 24. En el quinto puesto Cruz Azul con 23. En el sexto lugar Pachuca con 22. Necaxa con 21. Querétaro con 20. León con 20. Y Guadalajara con 19. Pero sigue ahí. En una zona completa. Sí, ya logró despegarse de Pumas en puntos. Estaban con igual cantidad de puntos. Cierto. Ya se despegó porque Pumas no pudo pasar del empate ante Cruz Azul. Ojo que no era un partido fácil tampoco para Pumas. Y la nota es para Chivas. A ver si este resultado sirve para impulsarlos en el tramo final del torneo. Son 17 fechas. Correcto. Ya se jugaron 13. El que parpadea no la va a terminar bien. Y para seguir hablando sobre lo que ha sucedido en esta fecha 13. Hacemos contacto con nuestros compañeros de punto final. A ver. Cuéntenos su valoración de la jornada. Gol por Gol América como siempre un verdadero placer. Gracias por acompañarnos junto a Cecilio de los Santos. Mi cese y mi tonto Cayo Jorge Murrieta hablamos de lo mejor y lo peor del fútbol mexicano en la jornada 13 de este torneo. clausura 2024. Arranquemos siendo positivos. Lo mejor. Mi cese. ¿Qué equipo y por qué? Te puedo decir uno o dos mi querido Jorge. Los que tú quieras. Un placer estar contigo. Un placer estar con Jorge. Un saludo a toda la gente de Gol por Gol América. A ver. Ahí te va. Me quedo con Chivas. Que me parece que se planta y gana un buen partido. Me quedo con Toluca. Que me parece que va a una cancha complicadísima como es Pachuca y termina ganando y ganando bien por cierto. Se mete ahí arriba y a partir de ahora me parece que sí puede pensar el equipo de Toluca con esta versión que mostró ayer contra el equipo de Pachuca a pelear el campeonato. Mi querido Toto Cayo. Empecemos por lo bueno también. Puedo decir dos. Los que quieras Toto Cayo. Solo dos. Nada más. Un par. Un par. Un par. De buenos ejemplos. En esta jornada me gustó lo de Guadalajara. ¿No? Porque termina ganando en una cancha muy complicada en la que se le suelen dar bien las cosas. Aprovechando desde luego las dos expulsiones que sufre el equipo de Monterrey. Que no es nada tiene que ver, ¿no? No, pero que de alguna manera me parece condicionan el partido en favor de del Guadalajara. Me preocupa lo de Monterrey, pero bueno, ya hablaron de ya hablaron de lo malo. Lo bueno, Guadalajara. Y me gustó también. Ahora te voy a decir, déjame echarle una una pensada a lo de León. Lo de León que fue una cancha complicada como la del de Caxa y le gana y se mete en puestos importantes de cara a la liguilla. Lo malo para ti, ¿qué sería? Lo malo para mí sería Monterrey. Y lo de Cruz Azul, aunque empató, sigue sin convencerme. Son ya cinco partidos sin ganar de la máquina que se desinfla dramáticamente. Súmale a Pumas. Sí. Porque Pumas en casa. ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo bueno y tiraste lo bueno? Tiré lo bueno. ¿Tiraste lo bueno? ¿Quieres tirar lo malo? Se pusiste diciendo lo positivo, pero yo también te dije. Estamos de buenas, hombre. No, pero yo te pregunté los dos una vez, pero tú dime lo malo que es. Dime lo malo que es. Ahí te va, ahí te va. Lo malo, no solo Cruz Azul, también Pumas. Porque la verdad, el partido fue pobre, fue triste, paupérrimo, la verdad. Pero tiene más obligación Cruz Azul. Con un estadio lleno. Sí. Lleno de los estadios. Esa es la verdad. La gente quería ver un buen espectáculo y de pronto entregas esto. Fue bueno, pero para dormir. Pero, pero por supuesto. Cuando lo puse, me relajé delicioso. Claro, pero por supuesto, ¿no? Y, y que, que otra cosa te puedo decir que. Ya hablamos de Tijuana, porque Tijuana no ha ganado en el torneo, por el amor de Dios. Lo de Tijuana. Pero es normal. Es lamentable. Pero ya llevarlo a tantas jornadas y que Miguel Herrera siga cobrando, perdón. Pero lo de Tijuana es lamentable. Lamentable, la verdad, un equipo abandonado ahí, a ver qué, qué pasa, a ver qué, que no es el único abandonado. Y no tiene mal equipo, ¿eh? Que ojo, no es el único abandonado, ¿eh? No es el, son varios equipos que están abandonados en el fútbol mexicano. Atlas. Y muchas veces, y mucho, este tema, y voy a tocar el dedo en la llaga, la multipropiedad. Porque los equipos abandonados son los equipos que son de la multipropiedad. No necesariamente, Cecilio, León y Pachuca no andan mal. Bueno. Y son producto de la multipropiedad. Ah, ¿y los otros? Atlas y Santos. Ajá, ¿y el otro? Tijuana y Querétaro. Tijuana y Querétaro. Ah, mirado. Querétaro no anda mal. No estoy tan equivocado tampoco, ¿eh? Querétaro no anda mal. Lo bueno para mí, sé que no les importa, pero a mí sí. No, no. Toluca. ¿Cómo no nos importa? Me gusta Toluca lo que ha presentado en el partido contra Pachuca, sobre todo el primer tiempo, sólido y sobre todo contundente. Me gusta lo que presentó León. Y lo que no me gusta es lo de Pumas, Cruz Azul y Tijuana. Pónganse a chambear. Gol por Gol América, a nombre de mi Ceci, a nombre de mi Toto Cayo, gracias, a bye-bye. Saludos, muchas gracias, pendientes hoy por la noche de punto final a través de Fox Deportes. Y mira, este tema de la multipropiedad es increíble, ¿no? Porque en México se ha discutido mucho esto, que una misma empresa, un mismo propietario tenga más de un equipo en primera división. Hay un terrible, en algún momento tiene que haber un terrible conflicto de interés. Yo no digo que suceda, pero no sé, le quita lo sano a una competencia. Esa es la sensación y por eso se ha protestado mucho en México contra este tema de que una misma empresa o un mismo dueño tenga más de un equipo. Es que no cuadra. Una de las tantas cosas que a mi criterio debe cambiar en el fútbol mexicano, pero los dueños de los equipos, que son los que toman las decisiones y que sabemos tienen muchísimo dinero, nada más se demuestra que podés tener muchísimo dinero, pero no necesariamente lo vas a saber todo. Entonces una cosa es manejar una empresa y otra cosa es manejar el fútbol. Son dos cosas al final muy diferentes y la competencia se cae y se habla mucho que es que porque no tenemos jugadores en Europa, claro que ayudaría a tener jugadores en Europa, pero sigo sosteniendo que lo que más le está afectando a México a nivel de selección es que su torneo se está cayendo en cuanto a calidad competitiva y no hay descenso. Mira al dueño de Cholbo, que se está apurando, que se va a apurar con el técnico, se va a quedar con él si no hay descenso. Sí, porque llega un momento donde dice, ah, ok, ya el equipo no le va a alcanzar para meterse a puestos de clasificación, bueno, muchachos, terminemos lo que queda del torneo y vayamos pensando qué vamos a hacer en el próximo. Tiene que existir. No hay descenso. O sea, muchos dirán en Estados Unidos no existe y demás, son culturas diferentes en el tema deportivo y ya lo hemos visto en las grandes ligas, en la NFL, en NBA y demás, ya tienen una cultura como tal, una cultura deportiva. Pero en Latinoamérica, en los demás países, ya también estaba impuesta esa cultura del ascenso y descenso, generar ilusión en los que quieren llegar al máximo circuito y también ese temor en los que no quieren perder la categoría. Creo que eso es muy necesario en el fútbol latinoamericano. Sí, al final le va a salir más caro terminar el contrato de técnico de Miguel y y después tener que contratar a otro que paga la prima. Dice, no, ya estuvo, terminamos esto y pago la multa y ya está y después ya me quedan tres meses para planificar el el otro el otro que viene. Así la vida en la Liga MX y después y después nos andamos preguntando qué le pasa a la selección mexicana que ya ni a Estados Unidos le compite. Ya le pasó, ya le pasó, compite a nivel y más o menos a nivel centroamericano. Vean el susto que le sacó Honduras en noviembre del año anterior. No, no están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Bueno, pasemos a la MLS actividad del fin de semana. Comencemos en campo de Colorado recibiendo a LAFC. Nepta, muchos goles. Muchos goles y unos de gran calidad. Vean este disparo de pierna derecha para el 0 a 1 del partido. LAFC tomaba ventaja. Edward Atuesta en ocho minutos. Lo ganaban los visitantes. Qué golazo llegaba el empate de la visita, perdón, del local. Moisés Bombito al 38. Desataba la fiesta en la grada. Estábamos 1-1. Vámonos ahora al minuto 76. Vean qué locura del partido en el cierre. Van a ser 15 minutos de una total locura dentro del área. Qué golazo. Espectacular lo que termina siendo David Martínez Morales en 76. Y así el LAFC tomaba la ventaja. Tomó tecito y todo. El British. Sí, como británico. Disparo. Estamos 2-2. Qué golazo. Mikhailovich en 83. Los de casa. De nuevo se apuntaban en el marcador. La moneda estaba en el aire. Podía pasar cualquier cosa y aún había tiempo luego de este tremendo disparo de tiro libre. No logra reaccionar el portero. Y el 2-2 momentáneo en el partido. Pero repito, todavía quedaban minutos. Vámonos al minuto 89. Van a ser el segundo poste dentro del área. Buena la habilitación y llegaba el gol. El gol de la victoria. Doblite para Mikhailovich. Terminó rematando con la rodilla. Bueno, no importa cómo. Lo ganó Colorado Rapids. Así lo empujó. Cuatro minutos antes se había quedado con uno menos el LAFC por expulsión de David Martínez. Vamos con el Inter ante New York City. Y el gol de Luis Suárez para el 1-0 en 14 minutos. Los ganaba el de casa sin Messi. Correcto. Todavía sin el argentino. Y ahí está el remate del que sí estaba presente el uruguayo. Luis Suárez de cabeza. Pero quedaba mucho juego por delante. Otra toma. Algunos reclamaban. Falta. Bueno, no dijeron nada desde el bar. Vámonos al minuto 34. Dentro del área llegaba este remate para el 1-1 del partido. Alonso Martínez y la igualdad. Buen remate. Potente. Cruzado. El Inter aspiraba a ganar el partido. Llegar con mayor vitalidad emotiva para lo que se viene, que es la CONCACAF. Muy buena maniobra. Y muy buena definición por parte de Alonso Martínez. El juego terminó con esta igualdad de 1-1. Y nos vamos ahora al partido entre el Galaxy y el Seattle Sounders. Vean esta maniobra. La baja muy bien y se le va al arquero Gabriel Peck. En el cuarto minuto se define este partido. Fue suficiente. Un único gol en el juego para que LA Galaxy se quedara con las tres unidades. Acá la repetición y el disparo. El torneo de Galaxy, ojo, eh. Ha comenzado bien. Claro, el asunto es que sabemos que el campeonato o la temporada es muy larga. Entonces, comenzar bien. Puede que termines mal. Viceversa. Así está la MLS. Veamos los resultados. Philadelphia derrotó 2-0 a Minnesota. Ya vimos el triunfo de Colorado sobre LAFC. Empate de 1-1 entre Charlotte y Cincinnati. El Sporting Kansas City ganó como visitante. 1-3 ante Toronto. Orlando City empató 1-1 ante New York Red Bull. El DC United superó por la mínima a Montreal. Y ya mirábamos el empate de 1-1 entre Inter, Miami y New York City. Austin le ganó a Dallas 2-1. Houston le ganó a San José 2-1. Nashville y Columbus 2-2. Real Salt Lake le ganó 3-1 a San Luis City. Whitecaps 3-2 a Timbers. Galaxy por la mínima al Sounders. Y el Atlanta United le ganó 3-0 a Chicago Fire. Revisamos las posiciones en la conferencia del Este. Sigue dominando Cincinnati, pero tiene muy cerca al Inter, a Columbus, a New York Red Bull. Tiene también a Toronto, Atlanta. Está sumamente apretada esta conferencia del Este. A un solo partido, el octavo del primer lugar. Correcto. El detalle aquí con el Inter-Miami, que es segundo, es que tiene un partido más. También. Entonces podría descender considerablemente en caso de que los demás consigan sus resultados. Veamos cómo está la conferencia del Oeste. Lo mencionábamos, lo de Galaxy, muy bueno. En seis partidos jugados es el líder con 12 puntos, seguido por Whitecaps, Real Salt Lake, Minnesota y Houston Dynamo, que tienen 10 puntos cada uno. El Sporting Kansas City con 9, así la parte alta de la tabla de posiciones. Y el AFC, que no ha arrancado muy bien, y eso llama la atención. Bueno, con 7 puntos. Sí, bastante. Ha sido, sobre todo recientemente, una virtual batalladora en la parte alta. Pero ya sabemos que te puedes meter a la post-temporada 108, por ejemplo. Cierto. Ya veremos. Esto está tiernito todavía. La temporada, como nos decía Nepta en la MLS, es larga, larga, larga. Bueno, vámonos a la pausa comercial. No nos cambie. Regresamos con más aquí en Gol por Gol América, a través de Fox Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Gol por Gol América, y seguimos revisando lo sucedido el fin de semana en las ligas del continente. Vámonos ahora a Centroamérica. Tuvimos algunas jornadas que se desarrollaron, y comenzamos con el fútbol salvadoreño. Partidazo en la previa alianza contra Águila, y arrancando el partido en 28 segundos. Error en defensa. Y Águila tomaba alianza. Tomaba la ventaja con este gol de Ángelo Rodríguez Tempranito. Increíble, ¿cómo arrancar un partido de esta manera? No, no, impresionante. Espantoso el rezago, y uno estaba en clase, el otro no. Y aprovecha bien. Ahora, los problemas para Águila. Está con uno menos en el partido, porque ya se había expulsado el minuto 35. Darwin Serén. Y así se van al ataque, vamos sobre el minuto 57. Última línea, viene Centro. Llega el cabezazo para igualar cartones. Carlos Andrés Salazar, repito, con uno menos, y se le iba a poner peor el asunto. Sí, porque iban a tener otra expulsión de Dixon Rivas al minuto 68. Así que tomando en cuenta ese entorno, el empate no es malo para Águila. Buenísimo resultado, buenísimo resultado. Como visitante contra Alianza. A quien sí le fue mal, fue al FAS. Que jugando como local se enfrentaba a Luis Ángel Firpo. Aquí muy cerca, el conjunto tigrillo de tomar ventaja. En el campo que vemos que no está en muy buenas condiciones. Eso te iba a decir, es impresentable lo del campo. Hemos visto muchos partidos acá, en el que el campo realmente está en condiciones bastante decentes. Pero lo que vemos aquí es terrible. Llega el primero del partido, es un golazo del Firpo. Steven Vázquez al 51. ¿Eso es un golazo? Sí, me gustó. No, está bien. Me gustó, mira, no llega el arquero. Solo lo quiero preparar para lo que se viene. Ah, hay algo mejor. Ah, bueno, no sé. Veamos, balón en el medio campo. Steven Vázquez, media vuelta. El disparo de Steven Vázquez. No, 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 no. Y el 0-2 en el partido, doblete para él y lo ganaba el Firpo. Sí, este está mejor. Qué golazo, con toda la intención. Vio adelantado al arquero. La estaba pasando muy mal el FAS. Firpo crecidísimo. Vean cómo movían la pelota. No, no, por Dios. Por Dios, qué pincelada, qué golazo. El tercero, Guillerme. 65 minutos. No, no, mira la clase. Oh, qué bien, sí. Ante la llegada del defensor. Y claro, ve al guardameta con ese espacio. Después adelanta en la pelota. Y no, no. Terrible, terrible. Pasamos de ver fútbol a lucha libre. No, no, terrible lo que le hizo. Terrible. Eso es un hallazgo, un lazo al cuello. Sí, sí. Juan Barahona se iba expulsado del partido. Lo agarró arriba. Ese fue el problema. En una zona un poquito delicada. Y aquí, diagonal retrasada y gol. Cuatro. Jamal Williams. Amo y señor del partido del Firpo. La pasó muy mal el FAS. Y estos son los resultados de la fecha. Municipal y Meño cayó por la mínima ante 11 Deportivo Alianza. Y Águila, ya lo vimos, empate. Cayó San Francisco en casa ante Isidro Metapán. La paliza que recibió el FAS. El empate del dragón ante Cocoro. Y Platense le ganó 2-0 a Santa Tecla. La tabla nepta. Veamos cómo queda la tabla de posiciones en El Salvador. Luis Ángel Firpo. Tras esa importante victoria, es el líder con 28 puntos. Le sigue Platense en el segundo lugar con 27. Alianza en el tercer puesto con 25. Misma cantidad que tiene Municipal y Meño. Águila es quinto con 23. Once Deportivo sexto con 22. Y el FAS es séptimo, también con 22 puntos. En el octavo lugar, Isidro Metapán con 18. Recordemos que son los ocho primeros lugares los que entran a la pelea por el título. Y pareciera que el FAS tiene lo suficiente para meterse. A pesar de la paliza que le pegó el Firpo. Esto es en El Salvador. Vamos a la Liga Nacional de Honduras. O no sé si llamarle ya la Liga Nacional del Olimpia. Porque ya está tomando, digamos, el camino que se ha vuelto habitual, no del año anterior, sino que ya de muchos años. Vamos a ver lo que pasó en el torneo Catracho. Es la fecha 12. Ojo, aquí había equipos que tenían ya 20 días desde su partido más reciente. Vamos con el Motagua, que se adelantaba en su visita ante Victoria. El gol es de Agustín Ausmendi, 6 minutos. Motagua es uno de esos equipos que estuvo 21 días sin jugar. Y el Victoria va a responder. Piden una mano. Dice que no el juez. La acción sigue. Y finalmente sí la marca. Me imagino que le avisó su juez asistente. Estoy suponiendo. O quería esperar que la acción transcurriera para detenirla. No sé. Es raro. Pero aquí Rugger, el guardamita Jonathan Rugger, evitaba el gol y el balón hacia afuera. Lo que pasa es que es raro porque si fue el asistente, el asistente tuvo que correr directamente. Es muy extraño. Revantar la bandera. En fin. Y vuela Rugger de un lado a otro para detener. Y después pasó esto de Rugger. Iba bien Rugger, pero no. Rugger. Sos arquero, muchacho. Y termina cometiendo falta penal. Jonathan Rugger. Y lo sabe. Sí. No, es que una vez se aventó una ragona y todo, un taquito y todo se hizo. Rugger, pero... Aquí el tema es que dudó. Pero claro, no hay que llegar a ese extremo. Sos el portero. Y aquí sí lo van a dejar mal en el remate. Llegaba el uno por uno del partido. El tanto de Alan Vanegas en 58 minutos. Estábamos empatados en la ceiba. Y el Victoria se va con todo el ataque. Toma mal para de la saga. La cheque de Rugger. No sé si salió mucho. Rugger descubrió el arco muy rápido. Y Luis Hurtado tenía ganando al Victoria. Parecía que se quedaba con los tres puntos el Victoria. Pero neta... Bueno, un equipo que tiene a Agustín Ausmendi y a Rubilio Castillo siempre va a ser peligroso. A Ausmendi con la asistencia. Y Rubilio Castillo con la igualdad. Esto en el cierre. Al 90 más 5. Terminando el partido lo va a impactar Motagua. Se salvó. Se salvó por un poquito el Motagua. Realmente. Y lo tuvieron 20 días. Y te preparaste para esto. De hecho, algunos de los jugadores andaban de vacaciones la semana hace dos semanas. Y en vez de estar entrenando, el equipo dio vacaciones. Y aquí vean lo que hace el arquero de Génesis. Por Dios. Argueta. Golazo que le da la vuelta al mundo. Porque es el arquero. Exacto. Y lo importante es que con este gol, el Génesis derrotó a Maratón. El gol del portero sirvió para que Génesis superara al equipo verdolada. Que como visitante, sigue dejando muchas dudas Maratón. Y el que no deja dudas, jugando como local, jugando como visitante, jugando en Honduras. Donde usted quiera. Olimpia se enfrentaba a Olvida. Comenzó el partido con este detalle. Con Olvida tomando ventaja. Con este gol de Josué Villafranca. En cuatro minutos. En partido que ustedes disfrutaron por la pantalla de Fox Deportes. Ese fue el error de Olvida. Marcarle muy temprano a Olvida. Sí, porque el Olvida viene que estaba no tan acelerado. Le tuvo que meter el pie al acelerador. Y después comenzaron a llegar los goles. Eudin Rodríguez con el rebote. Esta acción es muy buena de Michael Chirino. Sin embargo, después nadie lo marca. Nadie le hace la chique. Lo van esperando. Y termina en gol. Y de aquí en adelante, bueno. Fiesta para Olimpia. ¡Chirinos! Golazo 2-1. 2-1 el partido. Este tanto al minuto 19. La combinación que funcionó con Justin Arboleda. Y luego el remate. El portero logra tocar el balón. Pero no con la suficiente fuerza. Otra para Olimpia. Y el portero que va. Y terminó cometiendo penal a Jerry Benson. Con el disparo y el guardameta. Se hace grande. Para evitar el que aparecía el tercero. Sí. Luego del descanso llegó José Mario Pinto. Ya hasta ni celebra el Olimpia. O sea, te estás fijando. No, no. Yo me refiero a que hay un tema también de la exigencia que siente Olimpia en cada partido. Aquí está Jerry. A su estilo Jerry. Jerry no es mucho de desatarse demasiado. No, aquí las estoy haciendo de psicólogo. Tratando de entender este tema de Olimpia. ¡Llegaba el quinto! Edwin Rodríguez. Este sí. Hasta la camiseta se quitó. ¡Sáqueme amarilla, señor juez! Ahí cuando acumule la cuarta y no puede estar en un partido importante. Se va a acordar. Ah, ¿te acordás cuando te quitaste la camiseta? Bueno. 5-1. Manita de la Olimpia que ya llegó a 44 partidarios. 43 partidarios. 43 partidarios. Sí, pero va a llegar a consumarle 45 si quiere. A la Olimpia se lo puede sumar adelantado. No pasa nada. Aquí están los resultados. La máquina no pudo pasar del empate en casa ante Olancho FC. Ya vimos el empate de victoria, la derrota de maratón de visitante Génesis, el triunfo de Olimpia y Lobos. Le ganó a Real Sociedad 1-0 y reduce un poco la distancia que tiene en el tema de evitar el descenso. El Olimpia, hoy sí, ya agarró el liderato solito. Y ¿saben qué? No lo van a bajar. Motagua con 21. Sigan dando de vacaciones. Maratón llegó a 18. Se quedó con 19. Olancho llegó a 18. Ojo con Potros. Mira que ya empieza a meterse en el pelotón más alto. Real España se queda con 17. Génesis llegó a 16. Real Sociedad con 15. Victoria 11. Lobos con 9, al igual que el Liga. Pregunta nada más. Sí. No me... No, tengo que hacer la pregunta. Sí, dale, pregunta, pregunta. Dale. Porque lo ha dicho bastantes veces. Entonces yo de repente no estoy muy enterado. Quiero conocer las circunstancias. ¿Cómo es eso de Motagua, vacaciones? ¿Cómo es el asunto? Es muy fácil. Se abrió la ventana. Motagua jugó el 10 de marzo. Ok. Su partido más reciente, antes de los encuentros de fin de semana. Llegó la concentración de Liga. Se suspendieron los clásicos, ¿te acordás? Y la semana previa, Semana Santa, vimos jugadores posteando fotografías que estaban de vacaciones. Por ejemplo, Olimpia también dio descanso. Pero el Olimpia puede darse el lujo de dar descanso. Si los tiene a todos bailando en la palma de la mano, por Dios. Pero Motagua, que está luchando por quitarle esa hegemonía a la Olimpia, no está para dar ni siquiera un día de vacaciones. Había que trabajar el plan B. Si te fijas, en el partido ante Victoria, utilizó varios jugadores que no son titulares habituales. Porque los titulares habituales venían de la selección y había que rotar. Pues, trabaja el doble con estos jugadores. Yo no sé, pues, no estoy dentro de Motagua, el técnico sabrá lo que hace, en dar un par de días de vacaciones. Cuando a mi criterio era de aprovechar al máximo este espacio que le dieron. Repetir, repetir. Miren, casi lo pierde, ¿eh? Sí, sí. El técnico dice, es que nos equivocamos puntualmente. Bueno, el tema es que casi lo pierde. Y el empate es igual, mal resultado. Porque ya en la Olimpia ya te sacó ventaja de puntos. Sí, correcto. A ver, y lo de Motagua, creo que volvemos, o la mayoría de los aficionados en general del equipo azul, van a coincidir en un detalle. Y es el asunto de que cuando se anunció que regresaba Rubilio Castillo al equipo, pues todos imaginaron esa dupla. Agustina Osmendi con Rubilio Castillo adelante. Que Motagua iba a armar el equipo en base a alimentar a esos dos jugadores. Pero no ha sido la idea del director técnico. O juega con Agustina Osmendi generalmente como titular. Y cuando ve que el partido está difícil, ahí sí, coloca a los dos. Pero eso solo deja un mensaje, que no se está trabajando con la idea de tener a los dos en ofensiva. Cuando, repito, en la previa, cuando Motagua anuncia el regreso de Rubilio Castillo, todos pensábamos, epa, cuidado con Motagua. Tomando en cuenta el nombre de esos dos jugadores. Pero no es el plan principal del entrenador. Sí, yo les voy a insistir. Tienen que enfocarse mucho más. Muchísimo más. El Olimpia se puede dar ciertos lujos que otros equipos no pueden dárselo. Y ahí está. El equipo Merengue ya asumió el liderato, ya por puntos. Y ya estuvo. No hace mucho, Diego decía, bueno, estamos en el primer lugar. Dice, no es habitual que estemos ahí. Ya hace mucho tiempo no estábamos. ¿Cuánto duró? Una fecha duró. Días. Una fecha. O sea, no era tiempo de descanso ni de vacaciones. Era tiempo de trabajar, redoblar. Ya van a tener tres meses a mitad de año para descansar. Tres meses. Bueno, que siga ganando Olimpia. Por eso les digo, la Liga Nacional del Olimpia. Pausa comercial. No nos cambie después de la pausa. Copa de la Liga Argentina. Ya retornamos. Vamos con la fecha doce de la Copa de la Liga Argentina. Comencemos con Huracán recibiendo a River. Y esto no es habitual, ¿eh? Ver a River perdiendo. No es que no pierda. Pero es que ya estamos en una etapa decisiva. Y la tabla está apretadita. Y ven esta salida a la contra. Contra trazo largo. Agárrenme si pueden. El achica del arcángel de Huracán. Walter Masanti en 78. Que por cierto, se fue expulsado. ¿Sabe por qué? Ahí se fue quitando la camiseta. Se les olvida. Exacto. Se fue expulsado al minuto 80. Un minutito después. Y ahí está. Es que tenía amarilla. Correcto. Se le olvidó que tenía amarilla. Para fortuna de él, el resultado no cambió y lo ganó Huracán. Pero imagínense que River hubiera reaccionado. Y era un partido clave. Un juego de alta importancia contra San Lorenzo. Duelo directo de equipos que pelean por clasificarse. Jugador que cae dentro del área. Y el árbitro dice que hay penal a favor de San Lorenzo. Oportunidad para que los visitantes tomaran ventaja. Y vamos a ver si la aprovecha. Ah, no, no, muchachos. Te me agrandaste. Llegaba el 1-0. Adán Barreiro. En el noveno minuto. Ahí está, ¿ves? Hacer esto en la bombonera. Como dicen los argentinos. Llegó el empate. ¿Quién anota el empate en esta? El uruguayo Edinson Cavani. Demostrando que no es casualidad. Que sus últimos partidos está levantando su nivel. Su olfato goleador. Y el 1-1 del juego. Al minuto 42 de partido. Si solo era que rompiera esa sequía. Y después se vendrían más goles. El ataque de boca termina con la voltereta. Al marcador y el gol del triunfo. Miguel Merentiel en 84. Tres puntos valiosos. Gran resultado para Boca Juniors. Porque repito, era un duelo directo de equipos que están peleando por clasificarse a la siguiente etapa de la Copa de la Liga Argentina. Veamos algunos de los resultados más destacados. Triunfo de Barraca Central. Triunfo de Argentinos Juniors. Triunfo de Defensa y Justicia. Ganó Belgrano. El triunfo de Huracán sobre River Plate. El triunfo de Boca Juniors. En otros resultados, Racing superó a Central Córdoba. Ganó Talleres. Independiente empató 1-1 en Atlético Tucumán. Muy criticado ahí el Independiente y su técnico. Pero bueno, por lo menos rescataron el empate. Por jugarse Platense, Godoy Cruz. Sigamos platicando y veamos las posiciones. Porque en el grupo A, vean a dónde cae River. Claro, en puntos está ahí. Sí. Pero cuidado, porque ya se nos está terminando. Solo faltan dos fechas. Dos fechas nada más. Dos fechas. Y solo clasifican los primeros cuatro lugares. Y ahorita no hay garantía. Tiene a Independiente, tiene a Vélez. Está apretado. En el grupo B. ¿Dónde anda Boca? Ya se va acercando, ¿eh? Se va acercando. Y eso que todavía tiene juego pendiente en relación a varios que están arriba de ellos en la tabla. Así está el tema en la Copa de la Liga Argentina. Y para hablar más a profundidad sobre ello, saludamos a nuestro compañero Gustavo Martínez desde Argentina. Gustavo, como siempre es un gusto que nos acompañes aquí en Gol por Gol América. Y bueno, hablemos de lo sucedido el fin de semana. Comencemos con la noticia. River Plate perdió su invicto. Cayó por fin en este campeonato y tuvimos que esperar hasta la jornada 12. Saludos, Gustavo. Saludos, es Neptalí y obviamente a Mauricio y a toda la audiencia de Gol por Gol América. Con esas novedades, mucha atención con lo de River porque después de varios partidos logra su derrota en este campeonato. Ya sobre el final está pensando obviamente en la Copa de la Copa Libertadores de América ya que se encuentra en suelo bolivariano para afrontar el partido de la jornada del martes ante Deportivo Táchira. Luego obviamente de esta actuación un poco extraña ante el conjunto del globo del cual espera recuperarse prontamente. Le quedan dos rivales. El siguiente en el calendario será Rosario Central y veremos si River sigue mantenido. Porque en este sentido las cosas como ustedes las repasaban en breve en la tabla están un poco muy cercanas y cualquier error por parte de varios equipos que están ahí luchando por avanzar a la fase final de la Copa de la Liga puede generar salidas inesperadas. Y eso es lo que quiere evitar el equipo de Martín de Bichaylis que acumula teniendo presente el amistoso ante Independiente Riva Dabia dos caídas de manera consecutiva, compañeros. Sí, pero sí debe preocupar porque se puede quedar fuera temprano en la Copa de la Liga, cosa que sería inaceptable para la fanaticada. Así que veremos, ya sabemos que tienen Libertadores ahora a la vuelta de la esquina. Por su parte, Boca, pues Boca Juniors creo que va respirando. Ojo, todavía no está en puesto de clasificación, pero creo que hay sensaciones bastante positivas después del fin de semana. Efectivamente, Mauricio, se le ganó un rival que en los últimos años le vería complicando la situación. Lo hizo de alguna manera apropiada ya que el Cerey se dominó en gran zajes de este compromiso disputado en la bombonera. Y al final se le dio el triunfo que contó también con novedades un poco desalentadoras. Cavani se retiró del campo en el primer episodio. Lucas Blondel sufrió una lesión y teniendo presente todo esto que les estoy contando, el debut no va a ser el esperado por Copa Sudamericana, a pesar de que el equipo va a tener que afrontar un particular destino en Potosí. Van a estar presentes seis futbolistas menos de los tradicionales y es muy seguro que ante el conjunto boliviano el plantel argentino se posicione con un conjunto prácticamente alternativo. Entonces habría que aguardar porque hay que sumarle también las ausencias de los dos sancionados por Conmebol. Hablo del caso de Figal y Favra en compañía también de los lesionados que acumula el conjunto de Diego Martínez, que está ilusionado. Esperemos si el miércoles en Potosí las cosas le salen bien al conjunto Cereyce, pero son muchas sorpresas. Un equipo que viajará después de las seis de la tarde a suelo boliviano para empezar este camino con la intención de ganar en la Copa Sudamericana, compañeros. Bueno, estaremos atentos entonces objetivos diferentes, eso sí, River con Copa Libertadores, Boca con Copa Sudamericana, pero esas son las exigencias de los equipos grandes, estar pendientes de todos los torneos. Y ya vemos que ni Boca ni River están cómodos en la Copa de la Liga Argentina y aún así tienen que estar o hacer lo suyo a nivel internacional. Así que veremos qué pasa en estos próximos días. Sí, sí, muy competitivo el torneo de Argentina, realmente no sabes por dónde te puede llegar esa derrota. Gustavo, gracias, abrazo. A ustedes, compañeros, nos reencontraremos en otro momento. Saludos para todos. Gracias, Gustavo Martínez desde Argentina. Hacemos pausa comercial, pero no nos cambie. Vamos a hablar de fútbol colombiano, así que al retorno, siempre a través de Fox Deportes. Seguimos con más, esto es Gol por Gol América y vamos con la Liga de Colombia porque tuvimos acción el fin de semana. Partido entre Deportivo Pereira y el Atlético Bucaramanga. Vámonos al minuto 15. El pase entre líneas, perfecto. Y el disparo para el 1-0. Los locales tomaban ventaja con el gol de Faber-Gil en 15 minutos. Lo ganaba el Pereira. Sí, el pase es preciso y la definición mejor todavía. Atención, con esta maniobra al suelo, dice el árbitro, que es penal. Falta penal. Vamos a verla. Engancha y sí, hay un pisotón ahí. Y la posibilidad... No lo viste muy claro. No te compense mucho. La vendió bien. Bueno, Zambuesa empataba. Lo que me llamó la atención fue la manera de caer. Fue bien raro. No sé. 1-1. Ahí estaba el gol. Lo empataba Bucaramanga. Pero quedaba todavía espacio en el partido. Sector derecho del ataque. Atentos que se viene el centro. Y descabeza. Llegaba el tanto de John Emerson Córdoba. Lo va a ganar el Atlético Bucaramanga. El equipo dirigido por Rafael Dudamel. Y es líder de la Liga de Colombia. Qué buen cabezazo. Perfecto. Martilla con calidad. Estamos ahora con el encuentro entre el Independiente de Medellín y el América. 1-0. Qué golazo de Pablo Lima. Se adelantaba el equipo de casa en el octavo minuto. Lo que no sabía el equipo de casa era lo que... Le iba a tocar vivir de ahí en adelante. El América de Cali se irá al ataque dentro del área. Y estábamos uno por uno. La definición de Rodrigo Holgado en 10 minutos. Igualado el partido. Bueno, el pase, buena la triangulación y excelente la manera de definir. Y luego llegaba otro más. Se fue una superioridad tremenda la que fueron desarrollando. El gol de Cristian Barrios que marcaría otro antes de terminar la primera mitad. Se había volcado por completo al ataque. El equipo local está solo contra el mundo. Y aún así se las arregla para hacer esto. El 3-1. Bueno, América de Cali sacando un gran resultado. 1-3. Vemos la repetición. Cómo aguanta la marca. Sigue con el balón. Hasta que se quitó al defensor para definir. Y así ampliar la ventaja en el partido. No logró Independiente Medellín hacer respetar su localía. En este juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga de Colombia. Y faltaba la cereza del pastel. Segundo tiempo al 87. Llegó el cuarto. Michael Barrios. Se fue con paliza el Independiente de Medellín en casa ante el América. Bien. Gran triunfo para América en sus aspiraciones. Y la verdad está muy interesante el torneo en Colombia. Deportes Tolima y Bucaramanga comparten el liderato. Santa Fe es tercero. Lo que llama la atención es de repente ver a otros equipos tradicionales en la parte baja de la tabla. Millonarios es noveno en la tabla de posiciones. Atlético Nacional décimo. Y ojo que estamos llegando al final de la primera etapa del campeonato. Así que hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos partidos. Falta todavía. Así es. Falta. Bueno, esta semana ya lo hablabas. Semana de Champions de CONCACAF. Correcto. Es nuestra Champions. Es nuestra Copa de Campeones. No liga. Es nuestra Copa de Campeones. Y está esa pelea por ser el ganador del título y clasificar el Mundial de Clubes de 2025. Todo está apuntando a que Messi no va a estar en la ida. Exacto. Es correcto. Hasta hay dudas. Es curioso porque no se escucha un tiempo de recuperación de Messi. Solo se dice día a día. Correcto. Veremos cómo va. Pero todo está apuntando a que no logrará llegar para el partido de ida. Tal vez estará para la vuelta. Veremos. Y si es el caso, me imagino que habrá mucha alegría en Monterrey porque la vuelta será en Tierra Mexicana. Exactamente. Y ya no hay boletos. Ya no hay. Se agotaron los boletos. Sí. Se agotó la boletería. Lo que se genera. Veremos. Nos despedimos. Nos vamos. Gracias. Será hasta la próxima. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!